Uruguay vivió todo un acontecimiento cultural muy importante. ¿Por qué? Que tuvo donde cita, tuvo cita en la ciudad de Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó. Pero ¿por qué te cuento que fue un acontecimiento cultural? Porque la reapertura de un teatro es eso. Que aparte no hace más que reafirmar la vastísima e importante cultura teatral que tiene nuestro país. Pero abrir un teatro no es solo que vaya en obras de teatro, es acercar cultura a la gente porque se puede dar una conferencia, porque pueden ir cantantes, pueden sucederse una cantidad de cosas importantísimas. Y más en una ciudad como Tacuarembó, donde en parte modificó un poquito lo que es la estética de la ciudad. Van a ver nomás en el tape lo que era el teatro Escayola, de eso estoy hablando hace unos años atrás y lo que es hoy. ¿Quién presenta este tape? Lo presenta Giovanna Farías. Mirá. Hoy nos invitamos a conocer la rica historia del Teatro Escayola de Tacuarembó. Este teatro, que desde hace más de 60 años estaba cerrado, reabrió sus puertas y comienza una nueva etapa en la vida cultural de nuestro departamento de Tacuarembó. El mismo fue inaugurado por el coronel Escayola en el año 1891. En 1908 Escayola se trasladaba a Montevideo y de ahí pasa la titularidad del mismo a su hijo escribano Carlos Escayola. En 1926 comienza la exhibición de películas en este lugar, pero hay crónicas de la época que expresan justamente en agosto de 1890, que describió el teatro en términos elogiosos. El Teatro de Tacuarembó es uno de los mejores de la República. La fachada es elegantísima y la entrada al interior se realiza a través de siete puertas frontales. En el año 1956 se cierra el teatro. En 1989 el inmueble es declarado Monumento Histórico Nacional. En el año 2002 fue el cese de declaratoria de Monumento Nacional. También en el 2002 se lo vuelve a declarar como Monumento Histórico Departamental. En el 2008 se inició el proceso de expropiación. La Junta Departamental otorga la anuencia al Ejecutivo. En el 2011 se produce la firma de la escritura de adquisición de este inmueble. En el 2020 comienza la habilitación para un nuevo museo en este lugar, el Museo de Artes Plásticas. En el 2022 es la habilitación de sede Museo del Gaucho. Y en el 2024 culmina la obra de remodelación y se produce la inauguración de este Centro Cultural Teatro Escayola. Hay una agenda que ya comenzó a vivirse desde el día 19 de abril con diferentes artistas que estuvieron y estarán presentes aquí en Tacuarembó. Les vamos a decir que el 2 de mayo se estará presentando el documental El Padre de Gardel. El 3 de mayo será la presentación del libro de Diego Fischer. El 4 de mayo se estará presentando Laura Canoura y su banda. El 9 de mayo, Puro Chamuyo, una banda de folclore tacuarembóense. El 11 y 12 de mayo, Ser Humana, de Angie Oña. El 18 de mayo, se estará presentando Copla Alta. Pueden ingresar a las redes sociales de Teatro Escayola y así conocer toda la grilla de artistas y obras que se estarán presentando. Ahora los invitamos a conocer por dentro el Teatro Escayola. Este teatro que reabrió sus puertas luego de 60 años. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!